El fiscal general Raúl Melara destacó este lunes que las denuncias por extorsión se mantienen en El Salvador. Además, remarcó que la institución que dirige se encuentra trabajando en un plan de extorsión, el cual será presentado en los próximos días. Las denuncias por extorsión se mantienen. Ese es un trabajo que debemos realizar. Prontamente estaremos anunciando un plan de extorsiones en el cual debemos de vincular a empresas privadas, a gobierno central y, por supuesto, a la Fiscalía General de la República. El funcionario también habló sobre la extensión del Centro de Monitoreo Antidrogas en Comalapa y resaltó que es importante que la Fiscalía cuente con más herramientas para poder hacer una mejor detención del tráfico de drogas en El Salvador. Usted ha visto cómo en los últimos meses también se ha venido incautando una serie de alijos de drogas importantes. En la medida que podamos contar con más equipo, con más presencia, vamos a poder expander también la capacidad de poder reconocer cuando aquellos que están involucrados en el tráfico de drogas pasen por nuestro país, ya sea por vía aérea o por vía marítima.